Hola chicos, vamos a seguir con el tema de razones y proporciones. Esta es la segunda parte. Ayer vimos lo que son las razones, ahora vamos a ver las proporciones. Nos vamos a su página 36 de su libro AMCO y vemos. Se le llama proporción a la igualdad de dos razones. Entonces, ejemplos, tengo la razón de 8 cuartos que da como resultado 2. Tengo una segunda razón que es 6 tercios que da como resultado 2. ¿Cómo como resultado? Es decir, dividimos 8 entre 4 es igual a 2 y 6 entre 3 es igual a 2. Ahí tenemos que ambos dan como resultado 2. Como ambas razones dan el mismo resultado, es decir, 8 cuartos es igual a 6 tercios. Otra forma de expresarlo en sentido de proporciones es de la siguiente manera. 8 es a 4 como 6 es a 3. Se fijan en la parte de abajo, en los puntitos, eso es lo que significa los puntitos. Dos puntitos significa a, es a, y los cuatro puntitos es como, ¿sale? Entonces repetimos. 8 es a 4 como 6 es a 3. Otra forma para comprobarlo es mediante el método de productos cruzados. Es decir, van a multiplicar de arriba, de abajo hacia arriba. Por ejemplo, 3 por 8 es igual a 24 y 4 por 6 es igual a 24. Chicos, pongan mucha atención ahí. Vemos, este, la flechita indica que es de abajo hacia arriba. Sale de abajo hacia arriba. Por eso ahí tiene la flechita. Pasamos a la página 37. La propiedad fundamental de la proporción dice que si el producto de los extremos de dos razones es igual al producto de los del medio, esa razón es una proporción, o sea, están proporcionados. Los extremos son las orillas, chicos. Sí, ahí lo expliqué en su libro. Los extremos son las orillas y obviamente pues los que están en medio son los medios. Si ustedes multiplican 8 por 3 es igual a 24 y 4 por 6 también es igual a 24, entonces esto es una proporción. Si lo expresamos nuevamente en fracciones, queda 8 cuartos, fíjense que es el primer término, es igual a 6 tercios. Son las mismas fracciones con las que iniciamos el ejemplo, chicos. ¿Sale? Si al multiplicar los extremos de dos razones, su producto no es igual al obtenido, al multiplicar sus dos medios, entonces no es una proporción, o sea, no está proporcionada. Si es diferente, entonces no es una proporción. Por ejemplo, ahí nos viene un ejemplo, 11 por 5 es igual a 55 y 6 por 10 es igual a 60. Por lo tanto, no hay proporción, no son proporcionales, ¿sí? Y fíjense los signos que podemos utilizar. Podemos utilizar el igual poniendo una rayita o podemos utilizar solamente tres puntos, ¿sí? Una proporción continua es aquella que tiene dos números iguales, ya sea en un extremo o en sus medios, ¿sí? Por ejemplo, aquí, un nuevo ejemplo, chicos, una nueva fracción. 5 quinceavos es igual a 15 cuarenta y cincoavos. Lo leemos en proporción, 5 es a 15, como 15 es a 45, ¿sí? Entonces, esta, esta proporción es una proporción continua, porque dos de sus términos son iguales, ¿se fijan? ¿Sí? Los dos medios son iguales. Ahora, vamos a la siguiente ejemplo. Dice, 6 tercios es igual a 12 sextos. Ahora lo leemos en términos de proporción. 6 es a 3, como 12 es a 6. Esto también es una proporción continua, ya que sus dos extremos, es decir, los 6, son iguales. El 6 y el 6, miren, son iguales, ¿sale? Bien, ahora, la proporción cuyos extremos o medios no son iguales recibe el nombre de proporción discreta. Por ejemplo, 4 veinteavos es igual a un quinto. 4 es a 20, como 1 es a 5. Siguiente ejemplo. 2 tercios es igual a 8 doceavos. Ahora lo leemos en proporción. 2 es a 3, como 8 es a 12. Ahora, chicos, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Escribo cuáles son los extremos y cuáles son los medios de las siguientes proporciones y anoto si son continuas o discretas. Recuerden que en la página de atrás, en la página 37, nos explica muy claramente cómo podemos saber si son continuas o discretas. El segundo ejercicio que vamos a realizar es, escribo si a las que son proporciones y no a las que no lo son. Me guío por el ejemplo. Aquí vamos a poner sí o no. Sí, ahí nos ponemos un ejemplo. Se los voy a leer en proporción. ¿Sale, chicos? 15 es a 5, como 36 es a 12. Entonces, 15 por 12 es igual a 180 y 5 por 36 también es igual a 180. ¿Aquí qué hicimos? Entonces, multiplicamos los extremos, multiplicamos 15 por 12, extremo por extremo, y multiplicamos 5 por 36, medio por medio. ¿Sí? Entonces, como si di el mismo resultado, vemos que sí es una proporción y ponemos sí. La siguiente hay que ser lo mismo. Y la que sigue el tercer ejemplo, hay que convertirlo primero a proporción, así como es aquí. Lo vamos a leer. 5 es a 2, como 9 es a 6. ¿Sale, chicos? Entonces, ustedes siempre analizan si son proporción o no. ¡Gracias! ¡Gracias!